La semana pasada se estaba poniendo en precio una bajada de 100 puntos básicos en recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. Desde mi punto de vista se me hace muy complicado llegar a ver esa cantidad, ese importe en lo que son los recortes de tasas federales, básicamente porque considero que los últimos datos que hemos tenido de empleo en Estados Unidos evidentemente muestran síntomas de enfriamiento, pero tampoco hay que dramatizar. Es decir, ha habido una creación de nóminas no agrícolas de 142.000, se esperaba 164.000, bueno, pues no es tanta la diferencia. Es verdad que ha podido hacer un poco más daño lo que es la revisión de julio a la baja de la creación de empleo, pero lo que estamos viendo desde mi punto de vista y que por eso el mercado estaba descontando bajadas tan agresivas, era una posibilidad de una recesión. Y yo eso lo doy por descartado en estos momentos. Es decir, cuando miramos a otros indicadores de mercado, como puede ser el consumo, el consumo sigue fuerte en Estados Unidos, los salarios han crecido algo en el último mes, eso indica que los trabajadores tienen cierto poder de negociación. También vemos evidentemente que los beneficios empresariales siguen creciendo, la inflación se está reduciendo y la deuda privada pues está en niveles muy bajos. Por lo tanto, eso no nos lleva a un escenario de recesión y en el caso de que lo hubiese, que nada es descartable en mercados y en economía, sería en un principio una recesión suave. Yo considero que lo que tendría que haber, no sé de lo que va a pasar, es una bajada de 25 puntos básicos. Por parte de la ciudad será. Está en un momento complicado porque si baja 25, parte del mercado considera que es insuficiente y si baja 50, parte del mercado considera, está diciendo que sí, que va a haber una recesión y que está afirmando esa hipótesis. Yo creo que es 25, porque no hay que dramatizar por lo que acabo de contar. Esto, en principio, me parece positivo, pero lo más positivo será ver un poco qué es lo que nos dice Jerome Powell, ¿no? ¿Cuál es la guía que nos da? Si nos dice que va a proseguir con una política dovis y que va a continuar con las rebajas de los tipos de interés, pues es muy bueno para el mercado porque sí es ciertamente que teniendo una inflación ciertamente controlada, o por lo menos en vías de tenerla muy cercana al objetivo, pues sí sería necesario bajar los tipos de interés y consideramos que eso es bueno para los mercados. Efectivamente, el mes de septiembre por sí mismo es un mes estacionalmente malo. Hemos tenido una volatilidad que, desde mi punto de vista, ha sido una sobre reacción. Y ahí, lo que pasa es que en agosto no hubo tiempo porque fue una bajada y una subida de nube, pero en muy pocos días. Pero bueno, pues en estos momentos estamos viendo cosas que, sobre todo a lo largo de la semana pasada, que han bajado en precio más de lo que consideramos que es su valor razonable, pues sí estamos haciendo algunos ajustes y algunas entradas en ese tipo de sectores o compañías. Más una oportunidad, sí, desde luego. Es un sector que está recalibrando en estos momentos sus valoraciones. Eso es bueno porque nos puede dar oportunidades, como te he dicho antes, de compra o de posicionamiento a medio o largo plazo. Es un sector que, desde mi punto de vista, tiene un potencial enorme y evidentemente viene de la mano de la inteligencia artificial. Es cierto que se está destinando muchísimo CAPEX, gasto de inversión, en estos proyectos de inteligencia artificial. Hay que decir que no todos los proyectos de inteligencia artificial van a dar el retorno esperado. Algunos fracasarán. Pero, en general, creemos que hay un potencial que se puede aprovechar y que, por lo tanto, va a permitir poder hacer crecer esos rendimientos, esos crecimientos de los beneficios empresariales. Aunque esto, si empezamos a hacer estas, pues han empezado a hacer estas grandes inversiones, tampoco podemos esperar que los retornos se materialicen en el corto plazo. Ni mañana ni pasado. Habrá que esperar. Habrá que tener una cierta paciencia. Pero eso nos puede dar un empujón y un sostenimiento de las valoraciones actuales. Generalmente, tenemos una cartera más sesgada hacia Estados Unidos, aunque también, evidentemente, tenemos posiciones en Europa, en renta variable. Las oportunidades las estamos viendo en general en tecnología. Evidentemente, la mayor parte de la tecnología la tenemos en Estados Unidos. Luego, en consumo discrecional, que tampoco lo está haciendo demasiado bien a lo largo de este año, sobre todo por esos rumores o esa visión en los mercados de que puede haber una recesión. Creemos que ahí puede haber compañías, parte del sector puede beneficiarse con el paso del tiempo si realmente esa recesión no se materializa y han bajado. Las valoraciones no han subido lo que habrían subido a lo largo del año en comparación con otros sectores. Y también veríamos oportunidades que hemos estado ya sobreponderando con el paso del tiempo, el sector industrial y utilities, porque se vienen beneficiadas por las bajadas de tipos de interés. También acompañamos esto con otras, bueno, pues con healthcare. Healthcare lo lleva haciendo bien. Es un sector que nos gusta porque, bueno, pues nos reduce un poco la venta. Que tenemos en compañías más de software y de semiconductores con betas 1,5, 1,6. Y, bueno, pues ahí es donde estamos viendo un poco. También en el sector industrial, en Europa, estamos viendo también algunas oportunidades de entrada. En principio no hemos hecho demasiada rotación porque la estrategia que tenemos planteada a lo largo del año es básicamente lo que se está desarrollando. Un escenario de control de inflación y de bajada desde tipos de interés. Y con un crecimiento de beneficios empresariales, tanto en Estados Unidos como en Europa. Evidentemente mucho más alto en Estados Unidos. Y en Europa empieza ahora a ver esos pequeños incrementos de beneficios. En Estados Unidos hay que decir que el 80% de las compañías han batido expectativas. Como teníamos esa estrategia desde el principio, hemos hecho pequeños ajustes, tanto en real estate, utility y, bueno, pues aprovechar algunas oportunidades para entrar en tecnología, como he comentado antes, y también para posicionarnos en algunos valores que tengan un componente un poquito más value en un momento determinado que creo que pueden defender mejor la cartera ante situaciones adversas. Pero no ha habido gran rotación. Porque de aquí a fin de año queda muy poquito. El mes de septiembre, como he dicho, estacionalmente no es bueno. Tenemos por delante la reunión de los bancos centrales, a ver cómo se lo toma el mercado. Bueno, pues algunos datos de la economía americana, dicho antes, han podido ser interpretados de una manera, de una demasiada sobre reacción. El mes de octubre, tradicionalmente, sabemos, en noviembre tenemos las elecciones, el 5 de noviembre. El mes de octubre, tradicionalmente, en todos los años que hay elecciones, es un mes bajista. Bueno, eso simplemente nos puede decir que podemos tener volatilidad por delante. Pero más que decirte lo que de aquí a fin de año, que es muy difícil, a ver cómo se comportan los mercados, yo creo que el año en general va a ser bueno, con equity como en bonos, y esperamos que el año que viene, bueno, pues el equity y sobre todo los bonos también, lo sigan haciendo bien. Es decir, estamos creo que dentro de lo que es un ciclo expansivo y con bajadas de tipos de interés por delante, eso tiene que beneficiar al equity y, evidentemente, a los bonos también.